A todos los nacionales haitianos tienen un plazo de 24 horas. 24 horas tienen los haitianos para que abandonen a Pedernales. Mañana a las 10 de la mañana se vende el plazo. Estamos invitando a todas las mujeres y los hombres de que mañana a las 10 a la casa de Buñaneo. Todos vamos a salir ahí a caminar los barrios. A caminar los barrios porque vamos a atacar a los haitianos de Pedernales. Las autoridades de Pedernales están avisadas de lo que pueda suceder mañana. Los haitianos que trabajan en la zona franca los van a lanzar de Proyecta para que responden. Mañana a las 10 de la mañana se vende el plazo de la ciudad. Los haitianos tienen que retirarse de Pedernales. Mañana a las 10, todos convocados a la casa de San Juan. Ahí vamos a salir todos, todos para la calle. Recordarles también a los hombres y mujeres de que esta noche prendan vela frente a su casa. Venga todo el mundo a vela frente a su casa porque nos mantenemos vigilios permanentes. Aprender a ver en la huerta entera esta noche. La huerta entera se ha encendido en la vela hoy. Todas aquellas personas que puedan tratar una vela frente a su casa que nos hagan esta noche. Nosotros vamos a estar en vigilios permanentes. Lo vamos a mantener en la casa de los hombres. Mañana a las 10 de la mañana se va a hacer el plazo. Están advertidos los haitianos de que tienen que retirarse de Pedernales. No lo tenemos aquí. Mañana a las 10 de la mañana. Todos y todas convocados a la casa de San Juan. Para nosotros, salir a caminar a la calle. Que se vayan los haitianos ya. No somos responsables de lo que no pueda suceder a partir de mañana. El mercado que se celebra lunes y viernes está suspendido. El mercado bilateral está suspendido. No se va a celebrar el mercado. Hasta que esto se resuelve. Les pasamos haciendo un llamado a las autoridades. De que ese tía que tiene preso, que los traigan a Pedernales. Que los traigan a Pedernales. Que los traigan a Pedernales, el tía que tiene preso. Para que se haya juzgado a quien Pedernales. Mañana.